Encerrados entre cuatro paredes Y conformes con nuestra salvación Pero afuera hay muchos que se pierden Y no hay nadie que les hable de Dios Vivimos bajo perses, pusiones No es tan solo estar en otras naciones Y donde el mundo se acabó Me ha ayudado de su luz Y proseguiré en sus caminos quiero yo Seguiré a mi Jesús Pues para mí donde el mundo se acabó Me ha ayudado de su luz Y proseguiré en sus caminos quiero yo Que el suyo que hasta ayer es tu elegir Donde el pecado de su vida vivir No es el corazón de reírme, no me hice Y me volví a pecar mejor, me hice bien A mí Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó No hay lugar, no hay lugar en su luz Proseguir en sus caminos quiero yo A mí Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó No hay lugar, no hay lugar, no hay lugar en su luz Proseguir en sus caminos quiero yo No hay lugar, no hay lugar en su luz Donde muy pocos han perdido la vida Me sigo a Dios, de mi parte es lo mal Quiero llevar tu reírme a su mansión Seguiré a mí Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudar de su luz, no seguiré sus caminos, pero Dios quiere a mí Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudar de su luz, no seguiré sus caminos, pero Dios quiere a mí Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudar de su luz, no seguiré sus caminos, pero Dios quiere a mí Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. ¡Gracias!